A la verdad que estos pájaros de populares soberanistas infelices no se cansan de cacarear y hablar basura. ¿Qué hicieron en ocho años los populares soberanistas PPD para beneficiar al pueblo de Puerto Rico y mejorar su economía? ¿Dónde están sus grandes obras para los puertorriqueños, en ocho largos dolorosos años? Pregúntate. Cada vez que gobierna el Partido Popular Soberanista Puerto Rico tiene un retroceso económico de más de 20 años. Los populares de la soberanía separatista son malísimos gobernando, de lo peor. Pero son buenísimos criticando y entorpeciendo al gobierno. No le hacen daño al gobernador Luis G. Fortunio, le hacen daño a Puerto Rico la cual ustedes están acostumbrados a hacerles daño. ¿Qué hicieron en ocho años los populares soberanistas PPD para beneficiar al pueblo de Puerto Rico y mejorar su economía? Pregúntate. ¿Dónde están sus grandes obras para los puertorriqueños en ocho largos dolorosos años? Pregúntate. La verdad es una sola. PPD igual cero obras y cero futuro. Es increíble y inaceptable que la prensa y el canal de noticias de Guapa Televisión, se preste para tratar de lavarles la cara a estos populares soberanistas sin obras. ¿Dónde estaba Rafael Lenin López en esta entrevista, haciendo sus preguntas de encargo, político antiamericano? No hubo ni una pregunta para los que destruyeron la economía de Puerto Rico. Yo les tengo las preguntas que Guapa le tenía que hacer a estos tres payasos carifrescos. 1. ¿Cuáles creen ustedes, que fueron las razones por la cual el PPD perdió las pasadas elecciones, por una pelea histórica? 2. ¿Cuál fue la gran obra? En ocho años, del Partido Popular Soberanista. Respuesta. Jodernos, clavarnos, masacrarnos con aumentos en todo. No hicieron nada. 3. ¿Cuáles son sus ideas realistas, que se puedan llevar a cabo, para mejorar la economía de Puerto Rico, que ellos, los populares destruyeron? Respuesta. Ellos no tienen la más mínima idea de cómo gobernar para beneficiar a los puertorriqueños. Estos son las preguntas que la prensa separatista le tenía que haber hecho a estos tres degenerados embusteros y payasos. Los popupillos se creen que nosotros los puertorriqueños somos unos idiotas. Por eso, perdieron las pasadas elecciones, por sobre 220.000 votos cifra histórica. Este pueblo no es ciego, así que sigan cacareando. ¡Suscríbete al canal! Pueblo de Puerto Rico, no es tonto, y sabe que Puerto Rico le conviene quedarse con el PNP. Porque sólo el PNP te garantiza progreso y la unión permanente, con los Estados Unidos de América, y su ciudadanía americana, y la continuidad de recibir fondos federales como el PAN, Plan 8, WIC, Seguro Social, FEMA, BKP, extensiones al desempleo, estímulo económico federal etc. También te garantiza las investigaciones federales FBI, con los arrestos a corruptos y criminales, que nunca procesan en Puerto Rico a nadie. No hay peor ciego que un separatista que no quiera ver. ¡Suscríbete al canal!